Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Vamos a revistar esta semana el video de la clase de matemáticas. Bueno, vamos a trabajar, como la semana pasada, con las líneas y las figuras geométricas. Mira, damos un pequeño repaso. Una figura geométrica, como las que ya revisamos, que es el círculo cuadrado del triángulo, las que tú ya conoces, se constituyen cuando yo cierro espacios por medio de líneas, si lo recuerdas. También recuerdas que yo te platiqué que las líneas son las figuras geométricas elementales. Significa que son las más básicas y que a partir de estas, bueno, puedo formar todas las demás figuras. Vamos a hablar esta semana sobre líneas, la recta y la curva. Las líneas rectas son aquellas horizontales que van de izquierda a derecha, las verticales que van de arriba hacia abajo y las inclinadas. No importa el ángulo en el que estén, si están casi acostaditas o muy paraditas, si están inclinadas, serán así llamadas. Vamos a ver las líneas curvas. Las líneas curvas son aquellas que están muy abiertas o muy cerradas, que casi, casi nos hacen círculos o casi, casi nos hacen óvalos. Estas se llaman líneas curvas. Y tengo por ahí también líneas mixtas, que se hacen a partir de la combinación de las rectas y de las curvas. Tengo esta de aquí, una línea mixta. Tengo una línea en espiral, que continúa. Tengo una línea quebrada. Y como te digo, no importa si están verticales, horizontales, paraditas, inclinadas, rotadas, que tienen el mismo nombre. Fíjate muy bien en estas imágenes que tengo aquí. Seguramente tú conoces a estos dos personajes, Molang y Piu Piu. Sus dibujos están basados en líneas y en figuras muy básicas y muy elementales, como las que tú ya conoces. En esta imagen de aquí, bueno, vemos las camitas, que son líneas curvas. Vemos sus cobertores, que es un patrón de líneas verticales y horizontales, más gruesas y más separadas entre sí que estas de aquí. Tenemos el piso, que son líneas verticales. Tenemos el papel en la pared o la pintura en la pared, que son círculos. En esta imagen de aquí abajo, donde se ve la parte exterior de su casa, tenemos triángulos con líneas horizontales, que simulan los árboles. Tenemos su casita, que es una línea curva con una base de línea horizontal, que viene siendo una figura mixta. Tengo esta señal de tránsito, que es una horizontal con franjas verticales. Este cono, que es un triángulo con líneas horizontales. Tengo otro triángulo. Tengo una línea curva muy abierta, que es el camino para llegar a su casa. Y aquí en esta máquina de construcción, bueno, tengo círculos, tengo óvalos, tengo líneas verticales, horizontales. En esta otra escena de acá, que es en la cocina, bueno, tengo el refrigerador, que es la parte de arriba, una línea curva, y la base, una línea recta horizontal. Lo mismo que el horno, si tú te fijas, el horno a la estufa, es un rectángulo con líneas horizontales, con círculos. Aquí en el mosaico de la pared, son cuadrados. Tengo aquí unas líneas mixtas, una figura mixta. Tengo vertical, tengo horizontal, y tengo curvas en ambos lados. En la repisa, tengo uno horizontal, línea horizontal. Tengo aquí en el bowl de frutas, es una línea curva con una horizontal. Tengo el banco, fíjate muy bien, el banco tiene líneas inclinadas. Y el piso, bueno, pues es un patrón de cuadrados. Ahora, si tú me dices en este momento, sí, mis, pero son dibujos. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Bueno, en la vida real, en la vida cotidiana, en la de todos los días, también tenemos muchas líneas curvas, muchas líneas rectas, muchas figuras. De hecho, todo lo que vemos a nuestro alrededor está a base de líneas y de figuras. Y en este momento, bueno, pues tú juegas, pero cuando seas grande te vas a dar cuenta que como todo está a base de líneas, pues tienes que saberlas y tienes que aprenderlas. Si tú eres arquitecto, te tienes que dar cuenta que para construir una casa necesitas líneas verticales, necesitas líneas horizontales. Y aquí, por ejemplo, tienes una línea quebrada. ¿Te acuerdas en el ejemplo de la semana pasada que veíamos unas escaleras? Bueno, aquí abajo tiende a formarse un triángulo, ¿sí? Que sustentamos esta línea quebrada como una escalera. Tú me dices, no, yo no voy a ser arquitecto, yo voy a ser ingeniero. Bueno, pues si eres ingeniero espacial o eres ingeniero electrónico, también tienes que saberlo. ¿Cómo lo vas a saber? Tienes que conocer de sustentabilidad para poder construir un cohete, líneas verticales. ¿Por qué tan ancho? ¿Por qué tiene que ser de tal anchura o más o menos? ¿Para qué? ¿Va a transportar personas? ¿Va a transportar carga? Si tú le pones aquí arriba un triángulo, bueno, va a ser más aerodinámico. Que tampoco vas a ser ingeniero espacial, vas a ser chef, porque algunos de ustedes van a ser chef, les gusta cocinar. Bueno, pues también tengo líneas y figuras. Tengo círculos, tengo rectángulos. ¿En cuál se ve tu platillo más bonito? Si tú tienes una ensalada, ¿dónde se vería más linda, más apetitosa? ¿Por qué la forma de los tamales es como un rectángulo y no son óvalos o círculos? Acomodar o no acomodar una fruta o una verdura, dejarla partida, dejarla entera, que sea una esfera o que sea unas líneas mixtas o figuras mixtas con planos y con curvas abajo. Que tampoco vas a ser chef, a lo mejor vas a ser médico o veterinario. También podrías diseñar y podrías darte cuenta de por qué las cápsulas vienen en óvalos, las pastillas vienen en círculos, porque unas son más grandes y otras son más chiquitas. ¿Por qué un tapabocas, la forma del tapabocas es un rectángulo y no es un triángulo? También tienes que leer escalas, que son pequeñas líneas horizontales en termómetros o en jeringas. ¿Vas a ser músico? Bueno, pues quizás estas líneas, las de una guitarra, por ejemplo, que son curvas. ¿Por qué una guitarra tiene la línea curva más pequeña arriba que la de abajo? ¿Por qué unos tambores son más altos y otros son más bajos? ¿Por qué ese cilindro de los tambores a veces es muy grande y a veces es más pequeño? ¿Y qué vas a ser artista? ¿Vas a ser pintor o escultor? Bueno, pues si tú te fijas, estos dos son caballos y están en la misma forma y con el mismo perfil. ¿Por qué es más estético uno que otro? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué lo harías de tal o cual figura, tamaño, grosor? Entonces, si tú te fijas, todas las líneas y las figuras nos rodean en nuestra vida diaria. ¿Por qué, por ejemplo, si yo tengo este teléfono? Aquí se ve, este teléfono es un rectángulo. ¿Por qué este teléfono es un rectángulo y no es un círculo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué? Imagínate que fuera un círculo. Entonces, si fuera un círculo, o escucho, o hablo, sería como complicado estar moviéndolo. Entonces, de esta forma, bueno, pues ya cubro estas dos áreas. ¿Por qué el mouse, el mousepad, por ejemplo, este que tengo aquí? ¿Por qué es un rectángulo? ¿Por qué no es un círculo? ¿Por qué no es un triángulo? Quizás, a lo mejor, pues estaría bien padre en la base, pero si fuera un triángulo y yo muevo mi mouse para arriba, pues se me sale. Y entonces ya no puede deslizar ni funcionar como debe. Porque una silla tiene las patas verticales. Y a pesar de que las hay, ¿por qué si funcionan o no funcionan, no funcionan mejor, las sillas que tienen las patas triangulares o que son líneas inclinadas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Bueno, pues esta semana lo vas a hacer. Esta semana vas a observar los objetos que hay en tu casa. Vas a descubrir todas las figuras y todas las líneas que hay en ellos. ¿Y por qué tienen esa figura o esa línea en especial? ¿Por qué el horno de tu cocina es un rectángulo? ¿Por qué funciona una jarra que sea un cilindro? ¿Por qué tu alacena a lo mejor no tiene las puertas redondas? Piensa por qué. ¿Por qué el diseño de las cosas? ¿Por qué están construidas así y no de otra forma? Tienes que ser muy observador y tienes que fijarte en todo, en todo, en todo, porque lo vamos a necesitar para nuestra clase que vamos a tener en la semana. Y mientras, piensa en eso. Si tú quisieras ser algo cuando seas más grande, ¿por qué tendrías que saber estas cosas? ¿Para qué funciona saber estas cosas? ¿Vale? Nos vemos después. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!